¡Hey, hey, hey! Prepárate para inspiración, historias, risas y mucho más. Bienvenidas a Live Whispers Podcast, hosted by Viviana Soto. ¡And we're live! Pero no me puse los headphones. ¡Ay, Jesus! Entonces, bueno, les voy a admitir que hoy es un día donde yo he aprendido a planificarme de la manera que makes sense to me. Y este es el tercer episodio que he grabado. ¡Corrido! Siento que una vez uno entra en el mojo, como que es bien fácil. Lo difícil es como que empezar en el mojo. So, estoy súper contenta de que hemos llegado a este episodio. Este season ha sido como un rollercoaster, ¿verdad? Ya hace poco mucha gente me empezó a comentar sobre el season. Me dijeron, Viviana, siento que con este season estamos desaprendiendo muchas de las cosas que nos ha ido enseñando con el tiempo. Ese comentario no creo que vino de un espacio negativo. Siento que esa persona tiene toda la razón. Y es precisamente porque yo estoy desaprendiendo cosas que yo no conocía. Yo era una persona que traía el podcast inspiración, motivación, vencer la adversidad, vamos a seguir nuestras metas. Yo lo que quería era hacer gasolina para ustedes, para seguir creando, porque eso es lo que yo necesitaba en mi vida también. Este podcast, como les he dicho muchas veces, es un reflejo de lo que yo estoy buscando para mi vida o de lo que yo estoy viviendo. Así que eso era lo que yo estaba buscando. Ambicioné, soñé, logré, alcancé muchísimas metas y de momento me estanqué en el cansancio, en el burnout, exhaustion. Y la realidad es que en este nuevo proceso, ¿verdad? De construir mi próxima versión, he aprendido un montón. Y eso es todo lo que les estoy dejando en este season. Así que si hay mucho que desaprender, hay que aprender a saber pausar, a saber reflexionar sobre los capítulos. Yo digo que me encantaría que en la adultez viviéramos a base de semestres. Yo no sé si a ustedes les pasaba cuando estaban en high school, que cuando llegaba el verano, estábamos locos por el verano. Le dábamos duro a descansar, a hacer actividades extracurriculares, deportes, campamentos, toda la vaina. Y ya en agosto como que teníamos ganas de empezar el semestre de nuevo. Entonces en Navidad pues ya estábamos cansados de nuevo. Entonces cuando llegábamos al segundo semestre del colegio pues ya estábamos pompeados. En la adultez eso no pasa. No hay semestre, no hay división. Entonces nunca nos damos la oportunidad de descansar, reflexionar y pompearnos para lo próximo. Somos máquinas que no paran de producir. Así que mi lección, basado en cómo estoy viviendo mi adultez hoy día, es que si no hay un semestre o un break de dos meses para darnos el espacio de descansar y reflexionar, no los tenemos que dar nosotros mismos. A veces estos espacios van a durar un mes, dos meses, dos semanas, un año, tres años. Como mencioné en el episodio pasado del tiempo, no hay un time frame predeterminado. Esto es algo bien específico por persona y depende de cómo te ha ido a ti a través de los años. Si tú te llevas explotando, tal vez tu espacio de transición va a ser mucho más grande. Si tú eres una persona que hace esta reflexión constantemente, tal vez no lo necesitas. Pero nada, estoy súper contenta de llegar a este episodio porque ya estamos entrando como que en el mojo de lo que ustedes pues tal vez están más acostumbrados a escuchar The Life Whispers. Otra persona que me encontré me dijo, Viviana, siento que las cosas te están yendo súper bien, pero te siento en bajita. Como que los episodios son como más, como que bajitos, no como que esa motivación. Y yo, bueno, precisamente porque no es que estoy en bajita, es que en esos momentos estaba en mi proceso. Así que yo los he llevado a ustedes desde un espacio de vulnerabilidad a que pasen todas estas etapas conmigo. Muchas personas de ustedes me han escrito o me han dicho que están pasando por lo mismo que yo. Tal vez muchos de ustedes no están pasando por esto, pero les estoy creando como un toolbox para que si algún día están, tengan la herramienta. Con todo eso dicho, estoy súper contenta porque yo me siento en un mucho mejor espacio hoy día para empezar a construir nuevamente. No ha sido perfecto el proceso. No digo que ya voy a parar de tener todas estas inspecciones y reflexión, pero sí, ya me estoy como que poniéndolo del bulto, poniéndome las rodilleras, el casco ready para zarpar a mi próxima aventura, arrancar a mi próximo capítulo de creación. Siento que he hecho mucho trabajo, me he desarrollado un montón. Así que estos próximos episodios, ya lo que nos quedan son como dos episodios más. Van a venir con más de esa energía que ustedes tal vez como que me conocen. Entonces, este episodio se llama de las expectativas. Yo creo que una vez tú te permites el espacio, ¿verdad? Hacer el trabajo interno, darte los breaks y ya vas como yo sintiendo como que esta chispita de ok, estoy ready. Estoy ready para lo próximo, vamos a ver qué viene. Pues entonces es bien crucial establecer muy claras tus expectativas. Yo siempre he dicho que el enemigo de la felicidad son las expectativas. No porque te quitan la felicidad, porque muchas veces tus expectativas sí se cumplen, pero si no se cumplen, perdiste ese espacio de disfrutar algo que vino a sorprenderte. Así que yo me quiero asegurar de que antes de cerrar este season, yo les dejo saber a ustedes, mi expectativa es dejarles saber a ustedes, mi perspectiva de la expectativa y ver si de alguna manera u otra a ustedes les inspira. ¿Ok? So, es hermoso que el universo nos sorprenda, pero tenemos que estar en la mentalidad correcta para hacerlo, porque muchas veces nosotros queremos controlar. Ese es el problema. Especialmente las personas que vivimos por la dopamina, queremos controlar todo, controlar con qué proyecto vamos a hacer, qué carrera vamos a tener, qué vamos a estudiar, con quién nos vamos a casar, a qué edad nos vamos a casar, cuándo vamos a comprar la casa, cómo vamos a organizar nuestras finanzas, pagar nuestras deudas. Es este hiper deseo de controlar la vida, lo que le quita una vaina bien emocionante a la vida, que es la sorpresa. Yo vengo a decirte que tú nunca, nunca, nunca vas a tener el control absoluto de tu vida. Eso no va a pasar. Tú puedes pedir y pedir y desear y ambicionar y nunca vas a poder realmente controlar 100% el outcome de tus circunstancias. Y eso es un regalo. Y es ahí donde vengo a hablarles un poquito de la fe. A las personas que no son tan religiosas o no creen en una fuerza superior a nosotros, pues tal vez no se van a relacionar tanto. Para todos los demás, esto es para ustedes y ha sido basado en mi experiencia. Y, again, no es para irme full en este tema religioso, pero es que la fe ha sido algo importantísimo en mi crecimiento, en mi desarrollo, en mi proceso. Cada vez que yo tengo metas nuevas, yo quiero controlarlo todo. ¡Qué fastidio! Y les voy a dar un ejemplo de mi vida amorosa, ¿ok? Cuando por fin yo estuve lista para declarar a mi persona, manifestarla con fuerza. Yo me acuerdo que yo siempre quería un novio, salir con alguien, pero cuando alguien aparecía, yo, no, no, pero yo lo que quiero es un jevito, o no, no, un Summer Flynn, o no, somos amigos. Como que yo usaba todas las excusas del mundo porque yo en verdad no me sentía ready. No era algo que yo quería. Yo fui un late bloomer y tuve relaciones mucho más tarde en mi vida. Entonces yo todavía tenía como que esta gana de seguir saliendo con gente nueva, etc. Así que realmente declarar así la persona con la que voy a pasar esto en mi vida era algo que yo no hacía. Pero cuando yo por fin decido que sí, que ya estoy lista, yo me di cuenta que yo quería controlarlo todo. Entonces me metí online en dating, yo swipeaba, 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 vamos a ver quién está por ahí. Escribía, salí en dates, me puse a hablar con muchísima gente y a veces yo sentía que la relación no funcionaba, pero yo seguía forzando la relación porque vamos a ver, porque yo estoy ready para esto. Y entonces cuando las cosas no funcionaban como yo quería, yo me frustraba. Entonces yo me daba como que estos espacios de, no, no, me voy a meter en online dating porque voy a dejar que el universo me sorprenda. O sea, embuste, impaciente al fin, volví a irme a meter en los dating apps, o buscaba gente, o quería salir más. Entonces era como que este overly, over desire to control my situation. Y luego me acuerdo que empecé a ir a misa y a escuchar más el podcast de la misa que a mí me gustaba en Miami. Y me voy a Miami, ¿verdad? Un weekend voy a la iglesia Voo Church, shout out, si ustedes saben quién es, a mí ellos me encantan. Mientras estaba en Puerto Rico, pues escucho el podcast y este weekend que estoy contándoles, pues fui a Miami, ¿verdad? Y fui a la misa y yo me acuerdo que yo estaba saliendo con un muchacho, bueno, estaba hablando con un muchacho y salimos ese fin de semana que estuve en Miami. Y cuando voy, a mí no me encantó esa experiencia con el muchacho, como que yo, uy, no, esta no es la persona, como que ya estoy cansada, ya me cansé de online dating, ya yo no quiero date. Yo estaba como que overwhelmed, como frustrated. This is not what I want, like I'm just tired. Y voy a la misa y el pastor estaba hablando de este libro, ¿ok? El libro se llama Single and Secure. Rich Wilkerson Jr. es el pastor y el sublime dice, Break up with the lies and fall in love with the truth. Cuando yo voy a esta misa y ellos hablan de este tema y promocionan el libro y compro el libro, yo me vuelvo a recordar de la existencia de Dios. Para las personas que son como yo, que creemos tanto en el poder de la manifestación, el poder de la declaración, todo lo que yo quiero lo puedo conseguir, la energía, la ley de atracción, se nos olvida que hay una fuerza más grande que nosotros, que realmente tiene el control de nuestras vidas. Y que nosotros, con este deseo de manifestar y de alcanzar nuestros sueños, elegimos el control y se nos olvida esta fuerza. Así que para las personas que creen en Dios, quiero ponerle ese nombre, quiero ponerle, o sea, nosotros tenemos que recordarnos que Dios existe y que Dios siempre va a tener un plan mayor que el nuestro para nosotros. ¿Ok? Entonces cuando nosotros queremos lograr cosas en nuestra vida, cuando nosotros nos estamos proponiendo metas, cuando estamos ready para reconstruir, tenemos que tener la expectativa de que Dios es el que lleva el control. ¿Ok? Esto es algo que antes de que tú empieces ese capítulo de construcción, te tienes que recordar. Llámale Dios, llámale quien tú quieras, o sea, quien tú quieras con lo que tú conectes, que sea una fuerza superior a ti, conecta con eso. Y recuerda que esa fuerza siempre va a querer lo mejor para ti, que a veces son cosas que a ti ni se te ocurren. ¿Ok? Entonces, esta historia mía, cuando yo me leo el libro, me recuerdo, reconecto con Dios, les juro, les juro que todo se empezó a alinear en cuestión de semanas. Yo llego de Miami y decido, Dios, está en tus manos cuando tú quieras la persona que tú quieras. Tú sabes más que yo lo que yo quiero. Yo ya te dije lo que yo quiero. Así que, take the reins. Como que ya yo, I'm leaving it up to you. Genuinamente. Como que I genuinely said that. Y no pasaron semanas que esta persona me escribió, que salimos a nuestro primer date. Y en ese primer date, yo dije, Dios mío, esta persona tiene todo lo que yo buscaba y más. Empezamos a date y llevamos ya un tiempo en una relación. Y estoy súper contenta. Me encanta contar esta historia porque yo era de las personas que era como que tan, ¿cómo se dice? Skeptic. Skeptic. Skeptic de, ay, va a llegar cuando menos tú lo esperas. Mira, no llegó cuando menos yo lo esperaba. Pero llegó cuando menos yo lo controlaba. ¿Ok? Y eso es bien importante. Cuando tú sueltas el control y permites sacar esas expectativas. Mira, tú dile al universo lo que tú quieres. Esa es la expectativa. Yo quiero esto. Pero tú te preparas para recibir mucho más y muy diferente a lo que tú tenías. Porque cuando tú seteas la expectativa y quieres controlar y las cosas son diferentes, la decepción es tan grande que tú no logras disfrutarte el momento. Tú no logras disfrutarte la experiencia y dañas el regalo y la sorpresa que tenía el universo para ti. Así que en este capítulo nuevo de construcción me quiero asegurar que tus expectativas estén claras. Tú ten en mente lo que tú quieres. Luego, depósitalo al universo, dáselo a Dios y confía que las cosas van a pasar como tienen que pasar. Y ábrete a la sorpresa. Ábrete a que lleguen cosas que tal vez tú nunca te hubieses esperado. Me encanta porque digo que voy a hablar en 10 minutos, pero me voy, me voy, me voy. Anyway, esta historia que les acabo de contar se traduce a todos tus sueños. La meta más grande que tú quieras. La carrera de tus sueños. El hogar que tú quieras construir. La pareja que quieres manifestar. Las relaciones que quieres fortalecer. La influencia en el mundo que quieres tener. La abundancia económica que quieres atraer. La creatividad y conocimientos que quieras desarrollar. Todo esto aplica a todos esos sueños que tú tienes. Y todo lo que tú quieres está disponible para ti. Todo, les prometo. Todo está a tu alcance, pero con las expectativas correctas. Que son las siguientes. El tiempo del universo es perfecto. Y muy pocas veces, si no nunca, coincide al 100% con la expectativa del tiempo o el timeline que tú tienes para ti. Número dos. Muchas puertas se cerrarán en el proceso. Y eso no significa que no te van a llegar. Número tres. Personas entran y saldrán de tu vida sin tu consentimiento. Sin tu aprobación. Y no significa que esas personas están mal. Sino cada uno de nosotros estamos trabajando en nuestro proceso. Tu proceso y tu camino va a ser diferente al de las personas a tu alrededor. Y hasta lo que está pasando dentro de tu mente. Porque a veces no es solo lo que están viviendo los demás. Es lo que tú te creaste en tu mente. Y tu proceso y tu camino va a ser muy diferente probablemente a lo que existe ahí. Y eso es hermoso. Y una bendición en sí mismo. Tú tienes que tener expectativa de esos cinco puntos. Tienes que estar listo para esos cinco puntos. Para poder entonces vivir a plenitud la nueva etapa que vas a empezar a construir. Tener expectativas claras de lo que tú quieres es importantísimo. Es tener un norte. Es tener un plan. Es tener claridad. Para que tú le puedas compartir eso a Dios o al universo. Pero la aceptación de lo que el universo te traiga a ti. De lo que Dios decida crear para ti. Es importantísimo también para que tú logres llegar a la felicidad. Y disfrutes cada momento de tu proceso. Cuando disfrutamos del camino. A pesar de cómo se vea. De los tropiezos que hubo en el camino. Y del tiempo que nos tarde. El universo nos recompensa de maneras hermosas. Especialmente la manera de disfrutar el momento. Así que todo esto es para dejarles saber que no busquen controlar. Maneja tus expectativas del futuro. Declara con ansias. Con gusto. Actúa con la intuición. Y fluye. Pero crea el espacio. Bríndate el espacio. Regálate el tiempo. La energía. La aceptación. De que puede verse de muchísimas maneras diferentes a lo que tú te esperabas. Que puede llegar en un timeline muy diferente. Entiende que tú no tienes el control. Y lo que venga va a ser un regalo que muchas veces es superior a lo que tú nunca te hubieses imaginado. Y confía que te vas a disfrutar esta etapa mucho más. Y desde otro espacio. Bueno, nada, mi gente. That is another episode of The Life Whispers Podcast Season 8. En mi proceso. Y nos vemos que solamente quedan dos episodios. No lo puedo creer. Pasó rápido. Ahora que estoy grabando todo esto, pienso que pasó rápido. Pero estoy súper, súper excited de lo que ha de venir. Si a ustedes les gustaría leer este libro que yo me leí. Se llama Single and Secure. Rich Wilkerson Jr. Lo recomiendo demasiado. Voy a ver si puedo hacer como un spark note en el blog. Pero si lo quieren ir leyendo, se lo súper recomiendo. Y recuerden, déjenle el control al universo y a Dios que son los que realmente lo tienen. No lo tenemos nosotros. Soñemos en grande y luego soltemos. Chao.